Definitivamente el tema de la privatización de entidades e instituciones públicas que nos pertenecen a nosotros es una de las misiones que tiene este gobierno de Luis Sabinader. No lo pudo concretar en su primer periodo, llegó con la epidemia aquella del patógeno, eso lo ralentizó de muchas maneras, pero iniciaron ahí los aprestos. Se inventó un transformer ahí, Alianza Público-Privada, una entidad, y ese mismo director de Alianza Público-Privada ahora está, por ejemplo, en el Ministerio de Administración Pública para, pareciera como para ejecutar lo que tiene pendiente. Pero vamos a hablar a profundidad de esto de la privatización de las instituciones y qué se mueve tras esto. ¿Sólo está el gobierno? ¿Hay manos más poderosas ahí, metidas? Bueno, vamos a dilucidar todo esto con nuestro amigo, el doctor y ex senador de La Romana, don Iván Silva. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. La verdad es que un gran placer estar de nuevo por acá con ustedes y más con este tema, este tema tan interesante, que le importa tanto a todo el país. Cuéntenos entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre el tema? Sí, mira, este es un proceso, esto ha sido la privatización de las riquezas, de los bienes permanentes del Estado Dominicano. Es un proceso que viene dándose desde la muerte de Trujillo. El ajusteamiento de Trujillo, Balaguer, Echavarría, que fue un general que duró solamente 24 horas, pero en esas 24 horas que duró Echavarría, se formó un banco en la República Dominicana. Se formó un banco. Y se desapareció el efectivo que tenía Trujillo. Y se supone o se cree que de la desaparición de ese efectivo es que se crea ese banco en la República Dominicana. Después viene Bonelli, viene Rick Cabral, viene... Y finalmente se da la invasión norteamericana en el 65. ¿Qué pasa en ese periodo, en esos cuatro años? ¿Qué sucede? Cuando tú buscas los libros de historia, tú te das cuenta de que solo se mencionan nombres y fechas, pero no se dice, no se habla del acontecimiento. Así, ¿qué sucedió en realidad en esos cuatro años? ¿Cuáles fueron los conflictos que se crearon? ¿Cuáles eran los intereses que habían ahí para que tuviéramos esa parte de nuestra historia se convirtiera en algo misterioso? Es decir, si tú citas a cualquier historiador, cualquiera de los mejores historiadores de nuestro país, lo cita y le dice que te hablen de esos cuatro años, ninguno te va a hablar de esos cuatro años. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a repartirse los bienes del Estado Dominicano. Empezó una repartición. Lo que pasa es que en la repartición no se pusieron de acuerdo en la repartición. Y vino un conflicto que llevó a un problema que obligó a los Estados Unidos a entrar a la República Dominicana. Eso fue lo que pasó ahí. Fue un conflicto simple y sencillamente de intereses. Ese fue el primer paso de la privatización. El primer ejercicio que se hizo en la historia de nuestro país de una extinción de dominio, lo hizo Balaguer cuando matan a Trujillo. Balaguer lo que hace es que expropia todos los bienes de Trujillo. Pero eso no era lo que querían un grupo de familias dominicanas. Quieren una repartición insofacto. Había que repartirse eso. De una vez. Por eso es que Balaguer tiene que irse. Y entran todos esos gobiernos de transición durante esos cuatro años. Y se desaparecen. Se desaparecen muchísimos de los bienes del Estado Dominicano, que ya no eran bienes de Trujillo porque al Balaguer hacer la expropiación, lógicamente todos los bienes pasaron al Estado Dominicano. Pero ¿qué sucedió con todos esos bienes? ¿Qué sucedieron con las fincas, con el ganado? Inclusive hasta con la moneda. Había una moneda que era de plata. Era plata de verdad. Plata pura. Y eso se desapareció. Y hubo un momento, no lo cuentan los historiadores. Esto lo dice gente que vivió esa época. Porque esos historiadores jamás en la vida se van a atrever a escribir eso. Que se creó una moneda, se creó un papelito. Había un papelito en uno de esos gobiernos de transición. Porque todas las monedas se desaparecieron. Porque eran de plata. Se las robaron también. Wow. Las monedas. El oro de Trujillo. Todo, todo se desapareció. Se los repartió un grupo. Pero había otro grupo que decía, bueno, pero espérate, ¿por qué fulano? ¿Por qué fulano le dieron esto? ¿Por qué merece esto? Y ahí se armó el verdadero conflicto. Esos cuatro años. Mire, yo los reto a ustedes que pregúntenle a Moyapoms, pregúntenle a Cazá. Todos esos historiadores se desaparecieron esos cuatro años de la historia dominicana. Ellos no hablan de ese periodo ahí. Oh, jamás en la vida. Vacío entre la muerte de Trujillo y eso de la invasión. Mira, muchachos, jamás en la vida. Después vuelve de nuevo Balaguer y Balaguer le da continuidad a lo que él comenzó. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad. Porque la verdad es que en el robo y en la repartición la gente no se pusieron de acuerdo. Y entonces viene, después que sale Balaguer, viene el gobierno de Leonel Fernández. Que es donde comienza ya un proceso de privatización un poquito más inteligente y con menos conflictos de intereses. Ya estas familias se pusieron de acuerdo de cómo es que se iban a llevar, cómo es que se iban a ir apropiando. Una preguntita, doctor. Balaguer sale del poder porque no puede garantizar esa transición, o sea, esa privatización. Muy posiblemente, muy posiblemente Balaguer no se prestaba para eso. Exacto. Balaguer se negaba a eso, a ese traspaso. Leonel no, Leonel era más permisivo y comenzó el proceso, Leonel Fernández, de la privatización. Según su interpretación, Balaguer ahora ha sido mal juzgado en la historia, en ese sentido. Definitivamente que en ese sentido fue mal juzgado. En el sentido de la, que es el tema de hoy, ¿verdad? Claro, claro, ese es el tema. No estamos diciendo. No, 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 lo social. Estamos hablando de este tema. De este tema. Y lo estamos trayendo desde cuando empezó. Claro, claro. Cuando empezó, que fue después de la muerte de Trujillo, señores. No se dejen meter cuentos. Lo que pasa es que esos historiadores están pagados por esos mismos grupos de poder que tienen todos esos bienes en sus manos. Y esa leyenda y, a ver. Esos libros que ellos sacan. Trujillo era lo único malo. Lo único malo. Lo único peor. Era malo, pero era lo único. No, no. Eso me refiero. Fíjate que la historia dominicana, señores, termina en la muerte de Trujillo. Ahí terminó la historia dominicana. No hay más historia. Claro. En este país, no hay más historia que después de la muerte de Trujillo, no hay más historia. Se acabó. Se terminó. Es como decir, brinquito fecha. Están vacíos los libros de historia. Es decir, tú ves. En la prisión 65. De Trujillo, señores, ha sido el personaje que más se ha escrito en la historia de la humanidad, para que ustedes lo sepan. De Trujillo. Nada más se habla de Trujillo aquí en República Dominicana. Después de la muerte de él, se acabó la historia dominicana. Wow. ¿Por qué se acaba la historia dominicana? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como dominicanos. ¿Por qué termina ahí la historia de este país? ¿Qué es en realidad? ¿Qué fue en realidad lo que pasó después? De hecho, en el mismo momento, después de la muerte de Trujillo, ¿qué fue en realidad lo que pasó? ¿Por qué los historiadores no se atreven a hablar de eso? Porque esos mismos grupos de poder que se han ido apoderando de los bienes permanentes del Estado Dominicano, ahora tienen que legalizar ese error. Es decir, ahora eso hay que ponerlo en blanco y negro. Y eso hay que legalizarlo. Y por eso es que tú ves que una de las leyes que Luis aprobó en todo su periodo, que fueron muy pocas, fue esa, la de alianza público-privada. Sí. Esa ley no duró, señor, esa ley no duró más de 15 días. Exacto, eso fue de una vez. Para legalizar todos los procesos que hizo por encima del Congreso. Sí, sí, sí. Sí, porque esa era la intención. Tenemos que legalizar. Así es. Claro. Hay que legalizar este error. Quédale un marco legal. Nosotros no podemos continuar. Y no solamente fueron empresas, también las tierras del Estado. Todo este robo que nosotros hemos hecho durante todos estos años, toda esta vaina hay que legalizarla. Hay que sacar mi título. Tengo que sacar mi título, tengo que sacar todas mis cosas, esta propiedad es mía, esta empresa es mía y de mi familia. Doctor, y no se pudiera ver el tema, porque a mí me queda la duda de lo de Balaguer. Bueno, porque si ciertamente Balaguer hizo las expropiaciones... Ese fue el primer ejercicio de ley de extinción de dominio, que fue una ley que nosotros nos opusimos. Esa fue otra ley que se aprobó, la ley de extinción de dominio, porque en realidad es un mamotreto. Es una exigencia de grupos internacionales de que nuestro país tuviera una ley de extinción de dominio. Pero la ley de extinción de dominio es inaplicable, es infuncional. ¿Ustedes conocen a alguien que le hayan aplicado la ley de extinción de dominio? No, no, ninguno. Ustedes se aprobó, ya tiene como dos años. A nadie se le va a poder aplicar esa ley, porque esa ley está hecha a propósito, para que no funcione, para que no expropie, para que no extinga. Para eso es que está... Para que yo como Estado no pueda expropiar... No, jamás la había ido, te lo va a poder. O sea, esa ley no. El poder legislativo legisló en contra del Estado. Exactamente. Y eso es lo que me está diciendo, y a favor de los empresarios. Y a favor de un grupo de... Este grupo de empresarios pesados. Básicamente para tener un tecnicismo legal, para que el Estado no pueda proceder en el derecho. Porque si no hay ley, entonces vamos al derecho común. Fíjate que nosotros tenemos una constitución, la constitución del 2010, que una de las leyes que ella misma se exige era esa ley, la ley de extinción de dominio, como también otras leyes que nunca se han aprobado en el Congreso de la República, es más que ni siquiera se proponen para su aprobación. Sí. Por ejemplo, hay una ley que pide esa misma constitución de la República, además de los reglamentos que le faltan también, porque tampoco se han hecho los reglamentos. Es decir, necesita leyes la constitución del 2010, y también necesita los reglamentos. Y nada de eso se ha hecho. Nada de eso se ha hecho porque la idea es que todo esto continúe como está. La idea no es que este asunto se organice. La idea no es que este asunto tenga una forma y que tenga algo lógico para que el pueblo pueda exigir, para que el Estado pueda exigir todo lo que se le ha robado durante estos años. Doctor, discúlpeme que lo interrumpí en el relato, en su cronología. Vamos entonces al PLD. Cuando llega Leonel Fernández, usted dice que fue más inteligente. Viene Leonel Fernández y comienza ese proceso de privatización. Uno de los casos emblemáticos e interesantes y que hoy estamos viendo las consecuencias es la ciudad colonial. La ciudad colonial, los muelles, los aeropuertos, fíjense ustedes como todos los bienes, todas las cosas que le deja dinero al Estado Dominicano, ha pasado a manos privadas. Y la ciudad colonial, que es un patrimonio de la humanidad, es invendible, si no se puede vender. Es un patrimonio de la humanidad. Esa ciudad colonial. Y Leonel entonces viene y se le entrega a un grupo, pero no solamente que se le entregue a este grupo, sino que también le da dinero al grupo para que el grupo haga inversiones para ellos mismos. Óyeme cómo es el asunto. Una cosa increíble. Es algo que cuando tú lo colocas en un papel y tú se lo lees a una gente, te dicen, no, pues no es verdad. Lo que dice ahí no es cierto, no puede ser. Es decir que yo te regale, por ejemplo, yo te regalo mi casa. A ti, ¿verdad? Pero mi casa hay que hacer unos arreglos. Entonces yo tomo mi casa y tú me dices a mí, y bueno, a la casa hay que arreglar la tubería, hay que arreglar la electricidad, hay que arreglar el qué sé yo cuánto. Toma dos millones más. Pues está bien, pues déjame darte dos. Cien millones, doscientos millones, trescientos, quinientos, seiscientos, setecientos millones de dólares. Toma. Y entonces tú empiezas a arreglar la casa y tú la alquila, y tú haces negocio con mi casa, y tú tienes beneficio con mi casa. ¿Eh? Y me dice a mí, no, espérate, Iván, pero también el techo está filtrando. ¿Cuánto que tú necesitas? Trescientos millones más de dólares. Toma trescientos millones más de dólares. Y tú vienes a arreglar el techo y sigues negociando con mi casa, y haces de todo con mi casa, esa casa es tuya. Eso hizo, eso se hizo aquí en este país, se está haciendo hoy. Fíjate cómo ese mismo grupo en este momento, que estábamos nosotros comentándolo fuera del aire, fíjate cómo acaba de quebrar una cafetería emblemática de la zona colonial. La cafetera. La cafetera acaba de quebrar. Pero también hay gente que viven ahí, que tienen propiedades ahí, que están desesperados, porque es compulsivamente, compulsivamente que se le está exigiendo que vendan. El mismo grupo. ¿Qué es el caso de ellos? El grupo que mantiene las calles en construcción, que no hay parqueo. Desde el año 2011-2012, la zona colonial es un disparate. Un caos. La rompen por un lado, la rompen por el otro. Pero todo eso tiene un propósito. Es el mismo propósito. Sí, pero eso está raro, porque ahora como que se ha agudizado. ¿Tú no sientes que ahora...? Es porque están acelerando, están acelerando. Están acelerando el juego. Dame, dame, vende, 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 vende todo. Imagínate, tú una gente que... Esto es mío. Es una convulsión. Vamos a dejar que la delincuencia se apodere de la zona, lo apagone el tema, para que la gente desesperada entregue. El que no ha querido vender, vende ahora. A precio de vaca muerta. A precio de vaca muerta siempre. A precio de vaca muerta, claro. Siempre a precio de vaca muerta. A precio de vaca muerta. Resurge como el ave feni, la zona colonial. Sí, sí. Muchísima. Ya tú sabes. Estructuras, hoteles privados. Y sentarte en el parque. Cuidado si te sientas mucho rato en el parque, porque te van a cobrar. Te van a cobrar. Ah, sí. Te van a cobrar hasta por respirar. Policía en cada esquina. Por respirar en la zona colonial. ¿Eso es lo que va a pasar? Te van a cobrar por respirar en la zona colonial. Así es que va a ser. Así es que va a ser. Porque ya es un negocio de una familia de este país. Pero no se quedó ahí en la zona colonial. También todo el puerto. Y también la marina, digamos. Sí, sí, sí. El puerto de la marina. El puerto de San Susi. El puerto de San Susi. Una cosa increíble. Una denuncia corta. Es decir, la República Dominicana va a tener una marina ahora que no va a estar al lado de un puerto. La van a mandar para no sé qué lugar. Sí, porque eso es privado ahora. Sí, porque eso es privado. Eso es privado. Eso no se ha expropiado completamente porque el escándalo es mayúsculo. Claro. Porque es un escándalo, un verdadero escándalo. Pero hay un hijo de ellos. Estamos hablando de los vicini. Sí, hay un hijo de ellos. Hay un hijo de los vicini que arma un festival ahí. El Ilo Fly. Pero para ponerlo claro. Todos esos gobernantes que han venido de la muerte de Trujillo, excepto Balaguer, excepto Balaguer, hasta el que tenemos, son unos lambones de esas familias. Sí, sí, sí. Y les sirven a esas familias. Y les temen a esas familias. Sí. Porque esas familias han desaparecido gente. Y han tumbado gobierno. Han tumbado gobierno. Bueno, aquí los presidentes que se la quieren dar de presidentico y de guapito, ellos lo quitan de ahí. Y se les sientan. Y le tienen miedo a esa familia. Que la gente lo sepa eso, que eso es así. Eso es así. Ahora, tiene que ser así. Debe ser así. Nosotros como pueblo tenemos que aceptar esta sinvergüencería, señor. Y por qué la gente, una pregunta, ¿y por qué la gente de la zona? Bueno, te acabo de explicar el temor, el cosa ahí. Pero estamos viendo esta decadencia en la zona colonial. Por ejemplo, tenemos la información que no es la primera vez que se denuncia el tema de San Susi. De eso con la familia, con los bichinis. No es la primera vez. Pero yo no veo manifestaciones, ni del Falpo, ni de juntas de vecinos, ni de los mismos propietarios, ni de San Susi. Ni la zona colonial manifestándose. O sea, ¿a qué se debe eso? Mira, te voy a poner un ejemplo de una experiencia que yo viví como senador. A mí se me acercaron ahí en las praderas, Piantini, todas esas áreas que están ahí alrededor de la planta de leche rica. Y me acercaron familias. ¿Por qué? Porque en las noches se arma una humareda del proceso de la planta, ¿verdad? El proceso que ellos tienen ahí de industrial. Y se me acercan esas familias y me dicen, senador, mira, está pasando esto y esto. Por favor, haga, si usted nos puede ayudar en esto. Yo digo, sí, con muchísimo gusto. Es decir, se supone que ya, tal vez cuando eso se hizo por primera vez, era un lugar, no había en casa, no había en qué sé yo qué. Y yo creo que este es un buen momento para que esa empresa se mude a otro lugar porque está contaminado todo el área. Hicimos una ponencia en el Senado de la República. Eso salió por diferentes lugares. Señores, sin mentir, a las 48 horas Luis le estaba dando el presidente de la República. Y no vayan a decir que era porque yo estaba en la oposición, ni mucho menos. Yo estaba en el PRM. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Yo hago la denuncia en el Senado. Y a las 48 horas Luis le estaba, sin mentirle, señores, entregándole un premio a Leche Rica. A las 48 horas de yo haber hecho esa denuncia. Y dentro de las cosas que dije, no solamente fue la contaminación del área, no solamente fue la contaminación del área, sino que también lo que dije fue que si es verdad que Leche Rica convierte la leche en polvo en leche líquida. Es decir, el polvo en líquido. Porque ese proceso, el proceso de tú convertir la leche en polvo en leche líquida, es un proceso tóxico. Desde el punto de vista científico, médico, etc. Porque tú necesitas aumentar la temperatura del agua a unos grados que son insostenibles para los productos, las proteínas, las vitaminas y los nutrientes que tiene la leche. Es decir, cuando tú la sometes a 104, a 105 grados Celsius, la leche, a una temperatura de ese nivel, pues se degradan todos esos productos. Inclusive esos productos pueden convertirse en sustancias tóxicas. Esa es la leche que se le lleva a los niños a los colegios. Entonces yo le pregunté a Leche Rica eso, que si ellos están haciendo eso. Que si la leche que ellos le llevan a los muchachitos allá, a las escuelas, se estometida a ese proceso que está ahí. Y que si es ese proceso... Doctor, hay muchas otras marcas que tienen la leche en polvo internacionalmente. Sí, sí. No, no, pero la leche en polvo no estoy diciendo que está mala, no. Es que tú compras la leche en polvo y la conviertes en leche... No, no, yo lo que digo es que hay otras de otras marcas que también son en polvo y es el mismo proceso. O sea, la leche en polvo de Rica e Internacional, cuando tú la procesas, es así con agua. O sea, que hay un tema... Entonces, es un tema sanitario, ¿verdad? Exacto. Es un tema sanitario. Si eso es así, ¿verdad? Y si es ese proceso el que echa todo ese humo en ese barrio, en todo ese barrio que está ahí... No es un simple humo, sino un humo tóxico. No es un simple humo, es un humo tóxico y es una leche también degradada porque está siendo sometida a un proceso que no es saludable. Entonces, 48 horas después, el presidente de la República... Yo había hecho esa denuncia. Entonces, yo le digo a las familias, a los que están siendo afectados, yo le digo a ellos... Estoy haciendo esta historia para que podamos entender, para yo poder decir a ustedes por qué la gente que está siendo afectada de la zona colonial no hace nada. Y yo le digo a esas familias, miren, si no nos quieren hacer caso, si no hacen caso después de esta denuncia, vamos a pararnos allá frente a Leche Rica con cartelón y vamos a pedir que eso se diga solamente como almacén y que ellos, los procesos que ellos hacen ahí, químicos, que emiten todo ese humo, que abran una planta en otro lugar y que lo hagan en otro lugar para que no contaminen. No estamos diciendo que cierren a Leche Rica. Lo que estamos diciendo es que ya en este momento están contaminando todas esas casas y todas esas viviendas. Que cumplan con la ley, que seguramente... Y adivíname cuántas familias quisieron ir allá para... Yo como senador, para pararme ahí, para defenderlo a ellos. ¿Y cuántas familias me acompañaron? Ninguna. Ninguna. ¿Después que usted eche el pleito por ahí, yo sé, sé, se incondieron? Se incondieron toditos. No, pero qué relajo. Salieron corriendo todos. Yo te cojo el premio y se lo llevo a Leche Mil. Se lo salieron corriendo todos. Yo no sé qué es lo que nos pasa a los dominicanos, porque es que tenemos miedo toditos. Sí. Todo el mundo tiene miedo, señores. O cuando vine a ver, lo visitaron. No, esa familia... No, porque es que tú vives ahí, esa es tu casa. Es decir, ¿qué te van a dar? No te dan nada. ¿Qué es lo que te van a dar? O sea, una patada lo que te puede vender esa gente a ti. Oye, esta empresa estaba en la quiebra y nosotros mismos, con lo cual todos nosotros se capitalizó la empresa. Esa empresa, Leche Rica, la capitalizamos nosotros con otro cuarto. Y dándole negocio. Y encima de eso, esta gente viene pan y contaminan todo esto aquí. Y encima de eso también le dan, le dan también para que suplan los desayunos escolares. Pero miren... Es decir, ustedes no pueden agarrar y ese proceso que ustedes tienen, llévaselo para allá. Vamos a exigirlo nosotros. Venga, ustedes como propietarios y junto conmigo que yo... que me duele, que esté sucediendo esto en mi país. Y ninguna familia se atrevió. Ninguna. Ninguna. Nadie se atreve a hacer nada. Aquí, ni siquiera por él mismo. Es decir, los dominicanos no nos atrevemos a hacer algo para exigir nuestros derechos. Es decir, la salud de mis hijos. ¿Por qué usted tiene hijos? Y esos hijos suyos están respirando esa vaina. Porque esto es un aire acondicionado. Porque eso son familias de clase media alta. Y usted no cree que respondió más a la forma y no al fondo. Quizá ellos no están dispuestos a ir, como va tradicionalmente una gente de a pie, a hacer una manifestación o una pancarta. Pero quizá a una reunión donde usted sea el exponente y la familia estén sentadas y se grabe y se invite a la prensa para que usted haga la exposición y ellos hagan la denuncia ahí, en un sitio controlado, ¿ellos no se animarían ahí? Una rueda de prensa. ¿Una rueda de prensa? Hicimos una propuesta. También le hicimos, claro. ¿Con las familias? Las familias, vamos a hacer una rueda de prensa. ¿Y tampoco quisieron? Allá en el Senado, en mi oficina, la quería hacer, la rueda de prensa. Tampoco no apareció nadie. ¿Vamos a hacer un cartelón? No, no, tampoco un cartelón. Halo tú solo, Iván. Halo tú solo. Ahora, imagínate tú lo que eso significó desde el punto de vista político para mí. No, claro. Yo hacer eso... Genero solitario. Yo hacer eso y que el presidente de la República a las 48 horas le diera un premio a esa empresa. Claro. Imagínate desde el punto de vista político qué significó eso para mí. Claro, claro. No. Y después entonces lo que hacen las familias es que me dejan completamente solo y dicen, halo tú como tú quieras. ¿Sabes cuál fue el mensaje que le mandaron? Que usted no solamente... O sea, no era que era un mentiroso, no era mintiendo solamente, sino que era un malintencionado que estaba como haciendo un sonido buscando presión a la empresa para ver si se acaban ustedes. Ah, bueno. También se pudo... Eso es lo que se puede interpretar. Porque si yo hago una denuncia de que es una familia, que es una empresa, y a los dos días le dan un premio y no aparece ninguna familia, yo lo que estoy buscando es un sonido para beneficiarme. Entonces, por eso que le digo, quizá la forma y no el fondo, porque la gente, no sé por qué el dominicano está en genoflexo, pero tiene que cuidarse de salud y exponerlo. ¿A usted me vino a dar la denuncia? Vamos a grabarlo aquí mismo. Yo me grabo. ¿A ustedes quieren...? Por ejemplo, a nosotros aquí, en la Quinta Patas, nos contactan por la página, dando denuncias. ¿Verdad? Con la intención de ellos de que uno venga y lo diga por aquí. Sí. Y nosotros les hemos dicho, vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer una entrevista. No quieren. No quieren. Pero quieren que yo lo diga. Yo he vivido eso. Yo he vivido eso. Entonces, por eso que lo digo, entonces yo digo, mira, si yo agarro ese aduncio por aquí y digo, tal empresa, tal cosa, y después me quedo en el aire porque el que me dio la denuncia no quiere aparecer en la cara, lo que van a pensar que estamos haciendo una presión por aquí. Claro, y me dan documentaciones y me dan todo y uno dice, pero ven aquí. Vamos a entrevistar. Vamos a grabarte. Vamos a hablar. Y no quieren. Y le damos con Bandy Piquet. Entonces, no entienden esto. Tú dices, ah, mira, que el tema haitiano, uno trae, ¿sabes la gente que uno trae aquí que es outsider, que no puede tener ningún medio de comunicación porque no lo permiten? Uno lo hace aquí. O sea, la vaina que uno se tira nada más haciendo eso y después te exigen, no, porque tú tienes que protestar en tal sitio. No, espérate un momento. Yo soy comunicador y yo estoy haciendo mi trabajo. Tú me estás diciendo que yo no estoy trabajando. Tengo que unirme a ti. Ya nosotros nos estamos inmolando. ¿Tú te entiendes? Y un trabajo contrario a las relaciones públicas. Ya yo me estoy inmolando. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, ¿tú quieres que hay más me dos veces? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente de la zona colonial? La gente de la zona colonial lo que tiene que hacer es eso, unirse. Unirse. ¿Qué es lo único que tiene? Y hacer una manifestación porque si no, todos van a terminar sin sus casas, sin sus propiedades. Claro que sí. Se lo van a pagar a precio de vaca muerta. Es decir, ustedes van a perderlo todo. Si ustedes no lo hacen, ustedes van a poder lograrlo. Si ustedes, la gente del Paraíso, la gente de Piantini, no hacen una manifestación, si ustedes no enfrentan a la empresa, ustedes van a seguir tragándose ese humo a las 2 y 3 de la mañana. Ustedes y sus hijos se lo van a tragar y su calidad de vida va a disminuir. Por más que usted trabaje, por más cuarto que usted gane, por lo que sea, usted se está tragando todo ese humo contaminado todas las noches. Entiéndalo bien. Ahora usted tiene que tener el valor de exigir. Si usted no tiene el valor, usted se lo va a tener que tragar el humo. Y si ustedes, lo de la zona colonial, no tienen el valor de unificarse y que nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos porque yo no soy solamente un comunicador, yo también soy un político. No, usted es político. Yo también soy un político. Usted fue senador. Si a mí mañana me contactan, esas familias de la zona colonial y me dicen, Iván, mira, nosotros queremos hacer una manifestación y nosotros queremos que tú estés al frente, yo voy a estar al frente. Yo estoy al frente. Ahora lo que nosotros no podemos hacerlo es solo. Yo no voy a estar solo, no. Si ustedes no tienen el valor de defenderlo de ustedes, entonces yo, ¿por qué tengo yo que defendérselo? Si ustedes no tienen ni siquiera el valor tienen ustedes de defenderlo, de defender su propiedad, de defender la salud suya, la salud de su familia, esos somos los dominicanos. A veces mi esposa me dice de todo y se incomoda conmigo y me dice, tú no ves cómo es que son los dominicanos, tú no lo estás viendo cómo es que son. Y yo, porque soy un loco, quiero creer que no, que no es así y quiero seguir adelante. ¿Y cómo se explica, doctor, por ejemplo, esa entrega de la zona colonial, del Shansusi? ¿Verdad? Cuando se supone que para yo apropiarme de una propiedad tengo que tener una titulación. Por ejemplo, puede ser gente que vivan hace 30, 40 años en un sitio sin documentación y sabe que hay un proceso para eso. Pero no es lo mismo un proyecto a una familia. Por ejemplo, yo tengo esa parte completa de la zona y yo voy a empezar a construir mall, negocio, sin documentación, sin papeles. ¿Cómo el Estado, de qué forma el Estado, con qué mecanismo el Estado hace un bypass para entregarle eso de forma tal de que esa familia tenga la titularidad? Del punto de vista técnico-jurídico, yo no sé. No lo sé cómo lo van a hacer, pero lo van a hacer. Y ya el proceso comenzó. Ahora, técnicamente y jurídicamente, ¿cómo se hace eso? La verdad que yo no tengo la capacidad de explicártelo, de decirte, bueno, mira, se hace así, se hace de esta manera. Lo que sí se va a hacer, lo que es claro es que se va a hacer, eso va a pasar a mano de esa gente y se le va a quitar al pueblo dominicano. Y no vamos a ver a la oposición dejándose sobre eso porque en esas decisiones donde están estas familias involucradas, la oposición, silencio total. Silencio total, Manuín. Porque recuerden que fue este gobierno quien tenía Lisando Macarrulla dentro de Palacio. Así es. Y Lisando Macarrulla fue uno de los intermediarios en el gobierno de Leónel para regalar esas tiras rajas a los bichinis. Claro que sí. ¿Y tú crees que no está accionando Macarrulla porque salió del gobierno? Pero de por dios. Claro que es. No, porque responde, responde. Quizá ahora con más fe. Claro. Quizá ahora con más fe. No, responde a ellos, pero por eso él pensaba que estaba protegido como estaba en su gobierno, si le fue bien en los gobiernos. Protegido, pero protegido ha estado y lo sigue estando. Mira, mira una... Yo digo, no, escúseme, yo digo que por eso pensaba que ni siquiera ese sonido le iba a pasar porque si no pasó nunca en los gobiernos contrarios en el DEL mucho menos. ¿Entiendes? Y yo lo que veo es esta entrega, este entreguismo al sector privado. Él es la parte delgada de la soga. Sí, pero que antes se cuidaban por lo menos la forma que yo no entiendo a Nuria. A Nuria que me explique el relacionamiento de ella. Que ella dice, no, esto tiene más cuidado. Y yo lo que veo es todo lo contrario. Antes tenían más cuidado con la forma. Lo entregaban y lo regalaban. Pero ahora no le importa ni la forma ni el fondo. Ahora tú ves que a los Focke Music como, ¿verdad? Haciendo alusión al nombre de la plataforma de Santiago. Aquí viene un empresario o el gobierno y contacta a una empresa ¿verdad? Que aquí se le ha tirado de Odebrecht 2.0 ya que no lo sacó el Ministerio Público. La Odebrecht de Luis para construir un aeropuerto en Pedernales. Una empresa totalmente cuestionada. Entonces tú dices, escúchale, estamos viendo un gobierno que ya no es el fondo. Es la forma que no le importa. Te voy a poner un ejemplo de la forma. La electricidad. Marraña. Ya vamos. Sí, vamos para el sector eléctrico. Me interesa. Mire, Marrancini en Edesur acaba, en este momento él acaba de poner, sacaron, tuve que sacar a Morrison, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién pusieron? No, no sé. ¿A quién pusieron? A José Luis Actís. Sí. José Luis Actís era el asesor financiero de Donald Guerrero. Yo quisiera que me explicaran. Yo quisiera que alguien me explique cómo es posible que el asesor de Donald Guerrero sea colocado por el presidente, por Luis Abinader, Donald Guerrero, del gobierno de Danilo. que el asesor financiero de un caso, de una de las estafas más grandes que se le ha hecho al Estado Dominicano. Sí. Nada más por la forma donde vio Tai. Él, el asesor financiero. No, asesor financiero. Claro. De una estafa de dinero. De la más grande. De las más grandes de la historia de este país. ponga el fondo como que así, ¿verdad? Pero nada más por la forma, nada más por la forma hasta que salga absuelto. Supongan que salgan absueltos Donald y compañía. Ese tipo estuvo involucrado en esa mano. Nada más por la forma usted no debería ponerlo. Ahora, el tipo está en un proceso de la forma más grande que tiene el país y usted le agarra, bueno, el que armó, es como yo digo, bueno, por eso el problema de la forma, es a propósito. O sea, el tipo fue asesor financiero de uno de los escándalos más grandes. Es el que yo quiero. Se sabe los trucos. Es el que yo quiero. Es el que yo quiero. Se sabe los trucos. La buena comunicación. Claro. Qué fuerte. Y tú sabes quién va segundo después de él, que lo acaban de poner ahora mismo. Radamés del Carmen. ¿Dónde está Radamés del Carmen? En el expediente antipulpo, señores. Diablo. Búscanlo en el expediente antipulpo. Radamés del Carmen. Y hablando de pulpo. En el expediente antipulpo. Ese es el que va segundo de José Luis Actí. Eso hace Marrancini y hace Luis Abinadel con Edezul, señores. Es decir, se está guardando la forma. No, y me dijo la droga a mí. Para privatizarlo. Y a ti. Para privatizarlo. O sea, Marrancini está demandando gente ahora y los ladrones somos nosotros. 800 mil dominicanos que nos robamos la luz somos los responsables. Que los ladrones somos nosotros. Pero salió un reportaje ahí que él no ha podido debatir, o sea, no ha podido rebatir que debe de sus empresas históricamente más de 100 millones de pesos de la luz que no la pagaba. 108 más una multa de 46 millones. O sea, 150 y pico millones de pesos. 108, 150 y pico más 46. Sí, sí, son 154 millones de pesos. Esa es la ficha que se coloca. Dice Ariti Escudero. Ahora, mira, esa es la ficha que coloca el presidente de la República. Pero mira acá, es el presidente de la República que está colocando a Marrancini ahí. Porque eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Porque desde el punto de vista lógico-político, la lógica política, eso no hay forma de poderlo explicar. Una gestión fracasada la de Marrancini. Una gestión fracasada, un tipo que juegue y parte porque él también tiene un negocio con la electricidad. Le entregó Punta Catalina y ahora lo hace. Le entrega Punta Catalina ahora que él haga el proceso de privatización. Es él. Es Luis que está poniendo a Marrancini ahí. Es Luis que está... Fue Luis que puso, por ejemplo, al nuevo ministro de Medio Ambiente. Un abogado corporativo. Sí, que tiene un negocio. Ese estaba en... Un abogado corporativo que no tiene nada que ver con el PRM, señores. Nada que ver. Pideicomiso. Óyeme, cuando nosotros salimos a votar en el 2020 y votamos, pues nosotros votamos por el PRM porque nosotros votamos. Cuando vinieron ahora y votaron, fue también por el PRM que se votó. No se votó por todos estos tigres. Y entonces, nosotros estamos viendo que en Medio Ambiente colocan a un señor que nadie sabe ni quién es. Ahora, los grupos empresariales saben quién es porque él trabaja para esos grupos empresariales. Paine O'Enrique trabaja para esos grupos empresariales. Entiendo, ¿qué está sucediendo? Es Luis el que está gobernando. Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros los dominicanos. Es el que está gobernando. Es Luis que va a poner a José Luis Actís ahí y que va a poner a Radamé del Carmen ahí, en el sur. Es algo que va en contra de su lógica política. Porque la lógica política me dice a mí que en el PRM hay técnicos buenísimos que saben de electricidad. Brillantes que saben de electricidad. ¿Por qué vamos a poner a técnicos del gobierno pasado que inclusive están envueltos en un expediente que se acaba de instrumentar y que está ahí en la justicia, señores? ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Dios mío. Un relajo, ¿no? ¿Cómo va a ser que Radamé del Carmen esté nombrado por este gobierno, señores, en una posición como esa tan delicada? Claro. Que José Luis Actís esté ahí, señores. ¿Cómo es posible decir quién rayos que está gobernando este país? ¿Es el PRM que está gobernando este país, señores? ¿Ustedes creen eso? No. Hay unos intereses marcados extraños. No. Porque hasta en el Ministerio de la Vivienda usted ve las empresas metidas también en el mismo caso de corrupción que no solamente que están mencionadas. Estaban hablando de una empresa que se declaró culpable, ¿verdad? para un juicio abreviado, pagó una sanción, o sea, que le ponen a devolver dinero y después eso fue contratado en el Ministerio de Vivienda. O sea, estamos hablando, entonces, tenemos esa actuación. ¿Tú hablas de la empresa de Mimilo? ¿De Mimilo? ¿No? No. Te voy a dar el nombre, es de una empresa y la que está es una empresaria fue en Vivienda o una construcción. Ok. ¿Verdad? Se me olvida el nombre pero yo traté en un correo. Vamos a dejarse a pendiente. Entonces, lo voy a buscar ahora porque lo estoy buscando para dar el nombre exacto. Entonces, estamos hablando de eso, de que el Ministerio de Vivienda o una empresa que está en un caso que admitió haber estafado al Estado, que devolvió un dinero, en lugar de suspender ese real empresa y suspender el RNP, está siendo contratado otra vez por este gobierno en el Ministerio de Vivienda. ¿Me entiendes? O sea, al igual que lo que está pasando con el tema de electricidad. Tú sabes, en el de sur, con Morrison. ¿Verdad? Después que sale de ahí, le entra que eso es sospechoso porque Morrison es un hombre de Luis. ¿Y cómo que viene Marrancini a comérselo con Yuca? A Morrison. Porque eso es la cortina de humo. Todo eso es una cortina de humo. Entre ellos mismos. Sí, ellos hacen esa cortina de humo, cogen toda la atención de los medios de comunicación entre ellos dos y aquellos dos que están. Pero es mentira, es para esconder lo de José Luis Actís y lo de Radamé del Carmen, señores. Es para eso, todo ese choque que ustedes vienen. Para que no se hable de lo que están. Para que no se hable de lo que nosotros estamos hablando aquí hoy. Que eso es lo que debería estar hablando la prensa. Eso es lo que debería publicar el Diario Libre, el Listín Diario, que cómo es posible que estos dos señores estén ahí en Edesul. Que cómo es posible que Marrancini esté en Edesul. Que cómo es posible que Marrancini tenga el poder de privatizar todo el sistema, terminar la privatización de todo el sistema eléctrico de este país. Cómo es posible un individuo que juegue y parte decir que él tiene negocios privados con la electricidad. Es decir, él no puede hacerlo, él no puede estar ahí y qué negocio, qué negociazo. Sí. Qué tremendo negocio. Él no produce un kilovatio de energía, pero vende energía. Entonces, con la paga, ¿qué está haciendo? También hay una energía que no paga, está dando doble. Doble. Y criticaban así. Según Jaime Ariste. Escudel. Pero no ha podido refutarlo. Y Miguel Mejía. Pero no ha podido refutarlo, Marrancini. Y la mano está diciendo que él está esperando, guapiando, pero él no ha dicho nada. No, pero sí, él dijo, sí, sí, él dijo, él dijo, él le dio 24 horas a Miguel Mejía. Miguel Mejía, para que se retracte. Para que se retracte si no lo va a someter. Miguel Mejía se va a retratar. No, él dijo que ni en 24 segundos. Ni en 24 segundos. Oye, se te apago, pero tú no estás viendo. Óyeme, yo lo que digo, doctor, mire cómo estamos destapando, ¿no? Fácilmente. Y no solamente hemos destapado dos. Sí, sí. Amaban dos. Amaban dos. y sector eléctrico. Y podemos seguir con el sector eléctrico. Y Vaina y San Susi, que no se quede. Sí, no, no, pero es el combo. Sí, es el combo. Es el combo de Vichini y de zona colonial y San Susi. Sí, pero que San Susi ya se entregó. Ellos lo que no han, ellos lo que no, San Berger, Papa Grande. Lo que no han hecho, lo que no han hecho él cogió oca porque sería un escándalo, como dice el doctor. Ahora, la zona colonial ahora está en proceso. Sí, sí, claro. Hay un proceso ahora delicado porque estamos hablando de un tema de Estado, mi hermano. Claro. Estamos hablando de que tú estás como Estado, como gobierno, abandonando una zona exclusivamente para que se le apropie una familia. pero doctor, hay algo feo con el tema del sector eléctrico. Quiero que un segundito, es algo feo porque decían al inicio, recuerde, que el pulpo eléctrico, el Montilla, que hizo una vaina horrible, que era peor que Alexis Medina. Sí, sí, sí. Primero, no ha pasado nada con Maxi Montilla. No lo han denunciado, no han hecho absolutamente nada. Y uno de los que está en el expediente está ahora. Y uno de los que está nombrado por este gobierno. Radamé del Carmen. Radamé del Carmen. Parece que la negociación de que no salme el lío fue eso. Venga, yo te resuelvo. O sea, pero yo insisto en eso. Yo insisto en eso. Meto a Maxi Montilla porque para que vean, con Maxi Montilla no ha pasado absolutamente nada. Decía la prensa y lo filtraron ellos mismos, se encargaron de filtrar que este era, es un escándalo peor que el antipulpo, que Alexis Medina. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasó. Radamé del Carmen metido en el expediente está ahí en Edesur. Por este gobierno que combatió la corrupción, que combate la corrupción. Miren, miren para que ustedes vean, miren para que ustedes vean, a veces uno dice, no, los políticos son malos. Ajá. Pero ¿y lo que lo patrocinan? ¿Y lo que? Doctor, ¿y en el esquema de la salud? Porque yo creo que esa es otra barbaridad. En manos de quién es que está la FP, la ARS, ¿quién es que dominan esas vainas? Y también son los mismos grupos, son las mismas familias que son dueñas de los bancos, son dueñas también de las ARS y son dueñas también de las AFP. esa fue una batalla, otra de las batallas que nosotros libramos en el Senado de la República. Inclusive, por primera vez en la historia de este país, un senador marchó con un gremio en contra de esos grupos. Es decir, yo marché, siendo parte del PRM también, yo me metí mucho lío. Marché con el Colegio Médico Dominicano en contra de las ARS. ¿Por qué? Porque el sistema el sistema de salud nuestro tiene tres componentes. Tiene el empleador y el empleado que son los que ponen el dinero. Tiene unos individuos que manejan el dinero que no ponen ni un chele y que tienen todas las exenciones eficaces que ustedes se pueden imaginar, facilidades de todo que son las ARS y están los que dan el servicio que son los médicos. Entonces, los médicos sí se unen. Eso sí tienen. Eso sí tienen valentía. Eso se unen y hacen marcha y hacen manifestaciones y hacen huelga y paralizan y paralizan el servicio buscando reivindicaciones. Ahora, el empleador que paga el seguro y el empleado que paga el seguro, ese no tiene la capacidad de rebelarse, de decir, espérate un momento, ¿cómo va a ser que yo te estoy pagando a ti y tú ahora dices que no me puede cubrir esto, no me puede cubrir aquello? Tú nada más me cubres lo que a ti te da la gana. Es decir, la ARS al final tienen un famoso catálogo de prestaciones, se creó un sistema para defender los intereses de las ARS que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso está, ellos son los dueños del... Son los garantes, son los garantes de ellos. Eso le garantiza... Hay que ellos se cubren. Sí, te voy a decir lo que hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ellos lo que hacen es que manejan el catálogo de prestaciones. El catálogo de prestaciones es de lo que las ARS están obligadas a darle cobertura. Entonces, ¿qué hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Cuando un médico va allá y le dice, mira, esta cirugía es la última cirugía que se está haciendo de corazón y se hace con esta maquinaria, con este aparato y cuesta tanto. El Consejo Nacional de la Seguridad Social se supone que debe ir en defensa del empleador y del empleado, ¿verdad? Claro. De la salud de esa gente. No, ellos lo que hacen es, como esa cirugía cuesta más, ellos lo que hacen es que aprueban la cirugía que se hizo cuando se hizo el primer tramplante de corazón abierto. Diablazo. Así es que se trabaja. Eso es lo que hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Maldito robo, Marano. Y eso está combinado con la CISAR-RIL, que la CISAR-RIL es el filtro. Si algo se le escapa al Consejo Nacional de la Seguridad Social, cae en la CISAR-RIL y en la CISAR-RIL entonces queda desaparecido completamente. Y se le garantizan esas grandes ganancias que tienen las ARS de miles de millones de pesos cada año. Miles de millones de pesos cada año. Es incuantificable. Una vez nosotros dijimos que eran 5 mil, otra vez dijimos que eran 7 mil millones, pero en realidad nosotros no sabemos exactamente cuánto es que se meten en los bolsillos las ARS. y no ha habido forma, no hay forma de penetrar ahí, no hay forma de penetrar. Eso está acuartado, eso está manejado por esos grupos y tú no tienes manera. Si hay un método diagnóstico nuevo para una enfermedad X o un tratamiento nuevo para una enfermedad X y tú lleves el tratamiento ahí hasta que esos grupos no digan que ese tratamiento va o no va, no se pone. Y si se aprueba, muchas veces se aprueban tratamientos pero es para que lo cubra el gobierno, no para que lo cubran las ARS. Qué barbaridad, Dios mío. Porque las ARS no pueden perder. Las exenciones fiscales que gozan las ARS sobrepasan los 17 mil millones de pesos cada año. Las exenciones, es decir, esta gente no pone un centavo en el negocio. Lo único que tiene es una edificación, una secretaria y una computadora. No paga impuestos y paga el servicio que a ellos le da la gana. No el que tú necesitas como asegurado. Y no el que ellos le da la gana. Y al médico le cubren 400 pesos. Y al médico le pagan también lo que ellos Lo que ellos entienden. Si tú vas a comprar medicamentos, la sustancia que ellos le den la maldita gana de cubrir también. Así es. ¿Qué pasa? El medicamento, que es también otro negocio, que es un negocio doble, porque esos medicamentos que cubren esos componentes, que se supone que debe ser por componente y no por marca, son también negociantes del sector farmacéutico. Y están comprando farmacéutico también, porque... Por eso del sector farmacéutico para comprar los medicamentos de ellos. Farmacéutico para ellos, los medicamentos de ellos, poner el precio que les da la gana. Es un tremendo negocio el de la salud. Esa es la parte privada. Ya la parte pública ya se privatizó. Simple y sencillamente ¿con qué? Con un seguro que tiene el gobierno para hacer política. Porque en realidad ningún médico quiere ese seguro. Nadie lo coge. Es un libro. El Senasa no lo coge nadie. El problema es... O sea, los médicos buenos no cogen Senasa ninguno. No, en la vida y cómo se meten en Senasa. ¿En Senasa? No, los médicos dicen que sí. Los médicos de categoría no, ni la clínica tampoco. No, no lo cogen, es verdad, es verdad. No, ninguna clínica de categoría. A mí me dijo uno que trabajaba en Senasa que no, que el seguro tal, el plan tal funciona más que el plan fulano de, por ejemplo, de derechos humanos. Y yo he averiguado con doctores, gente, porque tú sabes que uno está en el medio, uno ha trabajado en el medio y yo consulto a doctores buenos y ninguno coge Senasa. El plan Senasa es el mejor. Es el mejor. no lo cogen. Mira, pero ustedes saben por qué. No, 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 no. Señores, inclusive, lo que yo sí sé que se ha dicho es, por ejemplo, que es mejor el subsidiado que el contributivo. Eso sí se ha dicho. ¿Por qué? Porque el subsidiado, al ser subsidiado, cuando tú vas a hospitales grandes como el Ney Arias Lora, con el subsidiado te cubre todo, hasta maquinaria de células madres o de plasma y tal, que con el contributivo tú tienes que pagarla aparte, sale muy cara. Está bien, pero no estamos diciendo que no lo cogen. No, pero que eso. La decisión es de la entidad, cogerlo o no. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Le voy a decir, no nos vamos a poner de acuerdo. Él tiene razón, nosotros también tenemos razón, todos tenemos razón. ¿Tú sabes por qué? No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque hay una entidad que se llama Protecon. No, eso no sirve para nada. Espérate, espérate, papá, porque Protecon te ha hecho también para eso. Para que tú no vayas, para que tú no vayas a hereder de su mano a quejarte, tú no puedes ir a hereder de su mano a quejarte. Para no tener a esa verdad. Tú no puedes hacer nada a quejarte. La actuna es pública, está buena. Tú no puedes hacer nada a quejarte. Tú tienes que ir a Protecon. ¿Cuándo ustedes han visto un director de Protecon que haya hecho un informe de alguna empresa, bien sea del Estado o de una empresa privada? Ninguno. Nunca ningún director de Protecon se atreve. Es más, el director, ni el nombre del director de Protecon no se sabe. Hacer un informe, decir, sí, mira, aquí han venido este mes 7 mil quejas de ARS humano o han venido 4 mil quejas de Senasa o han venido lo que sea. Ningún director de Protecon se atreve a hacer una. En ningún gobierno, no estamos hablando de este gobierno solamente, es que en ningún gobierno se atreve a hacerlo. No lo hace porque esa entidad está hecha para eso. Para coger como los golpes para manejar. Para que sí, y allá tú vas a ver que te reciben y hay una secretaria y te toman tus datos y te toman todas tus cosas y hacen un aparataje y una cuestión. ¿Para qué? Para que todo eso duerma el sueño eterno. En vez de Protecon tiene que ser Protegobierno. El dato que tú tienes en tu mente es lo que te han metido. El dato que nosotros tenemos es lo que me han dicho o lo que nos han metido por los medios de comunicación con respecto a Senasa con publicidad constante. Hay mucha gente con el... De mi experiencia hay mucha gente con el seguro de Senasa que han tenido que... Pero ninguno... Por lo menos el subsidiado del contributivo cuando miras a usted del Senasa contributivo... No, es que ninguno de los dos tenemos... Lo estamos haciendo de una manera anecdótica. Es decir, yo te puedo decir... No, no, yo con conocimiento de causa, yo con gente. Con gente que yo conozco y con gente cercana. ¿Tú no tienes estadística? Ah, no, claro. Es lo que digo, es una experiencia anecdótica mía. No es algo... No es un análisis estadístico de... No, no es un análisis estadístico porque el que tiene el análisis estadístico no puede hablar, no lo puede decir. Y no le creo y si lo dicen nadie se lo va a creer. No, y si sale... El 100% de los casos resueltos positivamente. No, no, en estos días hicieron uno de que... Siete casos de siete mil. No, de que en favor de la ciudadanía, esos barbarazos atrevieron a decir con el tema eléctrico que aquí se han hecho manifestaciones desde Cuchufina desde Higüey a Tajimaní de que ninguna de las sedes han servido con el tema eléctrico. ¿Y sabe qué se atrevió a decirse, barbarazos? Que más del 90% de las quejas con el tema eléctrico se han resuelto en favor del usuario. Y la gente está quemando goma en la calle por el tema de la luz. Y es barbarazos que se atreve a decir eso. Porque yo no sé si esos tipos son mitómanos. No es y el otro porque tampoco sirve para nada. Que comunicador es de Alcántara que está en... Pero consumidor. Sí, cuño. Se pasan, ese bárbaro se para a decir a la gente que se lo está llevando el diablo y comprando la comida cara que eso es mentira, que la comida está barata. Que usted va a cualquier sitio y la encuentra barata. O sea, son gente que son mitómanos pero que yo digo es algo raro y enfermizo y no lo entiendo. Yo estaba en ese partido y yo no entiendo eso. ¿Cómo es que a esta gente no le importa ni siquiera la forma? Porque los que estaban antes, el PRD, se manejaba en la forma y usted ve el PRD de Hipólito, que Hipólito era el de Bocado, se manejaba en la forma y Balaguer se manejaba a veces en la forma pero esta gente ni la forma ni el fondo ni nada. ya se perdió todo eso. No, porque lo que quiere... Lo que se ha perdido porque los medios de comunicación también, esos mismos grupos son los dueños, ellos son los dueños de los medios de comunicación. Los mismos grupos que se están aprovechando del Estado Dominicano. Mira, ninguno de esos grupos, para ponerte un ejemplo sencillo, ninguno de esos grupos tiene negocios fuera del país. Todos los negocios que ellos tienen los tienen aquí. Los que ellos tienen fuera del país son sus cuartos para no pagar impuestos. Pero los negocios no tienen negocios fuera de este país porque están acostumbrados a eso mismo, a tener todos estos privilegios, todas estas extensiones fiscales. Y esa es la única manera de ellos tener un negocio próspero. Porque esa gente no puede tener, no tiene capacidad para tener un negocio próspero que no sea en condiciones como estas y en países como estos. Por eso es que tú ves que esos individuos no te dicen a ti, pero tienen, bueno, pero tienen una cadena en Estados Unidos. Vichini tiene una cadena en Estados Unidos de que, ok, no pongo lo que tú quieras porque tienen negocios de todo, de varilla, por ejemplo, que ellos traen varilla, de varilla, ellos venden varilla en Estados Unidos. No, ellos no van a tener esa vaina. Porque allá tendrían que ser competentes y hacer negocios de verdad. No, no hay que pagar impuestos. No hay que pagar impuestos. No hay que pagar impuestos y hay que pagar de todo. O sea, hacer negocio aquí de esa forma cualquiera negociar. Pero cualquiera, un multimillonario. Si me van a regalar esa montaña, yo la pico y vendo arena. Óyeme, hermano, por eso es que tú ves que esa gente, tú no la vas a ver a ninguno, eso, lo corripio, lo vaina. Esa gente ninguna tiene negocio para este país. usted también tiene un problema. No, eso no es ningún problema, eso no es ningún problema, señores. Eso no es ningún problema, eso es una realidad que todo el mundo la sabe que es este país. Sí, pero que no se puede estar cagando tanto que lo persigue. Doctor, usted no debió, no debió irse del PRM. Usted debió, claro, usted debió quedarse en el PRM y esperar que lo votaran. Y verá que me votaron. Esperar que lo votaran, si se atrevían a votarlo porque tú sabes, y si lo votaran mucho mejor. No, que es peor. Es que se le pega el temor. No, que si él esperaba que lo votaran. Iban a votar al senador que marchaba, al senador que marchaba. No, iban a decir que lo que él estaba presionando para buscarlo de él. Lo digno de Eysen. Él lo dijo claro, él lo dijo claro con el premio. Mira, el premio que le da el presidente a la leche rica. Es para eso. Después que llegó la denuncia, es para eso. Mira, yo no lo había visto así. Sí. Yo no lo había analizado de esa forma, pero tú tienes razón. Es verdad. Es para eso. Mira, esto es lo que ando buscando, ¿cuál? Ya. Mira, un premio. Esta es la mejor leche que hay en este país. Cuando viene a ver eso, pues, a todos los familiares. Este Aspionar es un patrón en Luis Abinader, porque recuerden lo mismo que hizo con la familia Estrella. Cuando en un momento, no recuerdo si fue que se le mencionó en el caso de Brayson, en el caso de esto, de los antiguos. Sí, 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 él lo mencionaron. Sí, fue a la casa, fue a la casa, Manuel Estrella. A Manuel Estrella, para darle su espaldarazo. Para que se diga, mira, no va nada contigo, o te lleve lo que tú vas por ahí. No te lleve nada de esa vaina, exactamente. Y mira, y no fue nada con él. No. No nos la ha ido mejor. Obviamente no fue nada con él. Obviamente no fue nada. Al contrario, muy bien fue. Doctor, doctor, finalmente, y este tema hay que sacarle parte de dos, porque tú no se acabas. O sea, la madre... ¿Tú no me ha analizado dos? Sí, sí, la madre... ¿Usted analiza... Podemos seguir analizando otras privatizaciones. Profundamente usted ha analizado dos. Dos. Y tangencialmente le mencioné lo del ARS. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de los bancos. Sí. De los bancos. De los bancos. Y de educación. Educación hay otro lío ahí. Ay, Dios. Pero entre ONG y entre la EDUCA, que es la vaina privada que tiene su mano ahí también. Es un desastre. Pero bueno, vamos a algo que usted anunció en la segunda vez que usted vino aquí con nosotros, que es una suerte de iniciativa que usted tiene política. Una, 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 digamos, yo no voy a decir un atismo, un movimiento o un partido lo que usted está buscando formar. ¿Qué es lo que usted está buscando? Lo que queremos son 25 mil dominicanos que no quieran que estas cosas sigan ocurriendo en nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? 25 mil. No estamos buscando senaduría, diputación, nada de eso. No, no importa el partido, nadie no se le va a preguntar. 25 mil gente. 25 mil gente. Y no necesitamos el país entero para eso. Mira, con 25 mil personas nosotros hacemos transformaciones y hacemos cambios en este país. Solamente 25 mil que digamos, espérate un momento, esto no va a continuar. Es decir, hay que sacar a José Luis Actís y a Radamé del Carmen desde este y a Marrancín a la otra hay que sacarlo. Y que agarremos 25 mil gente, pipa, con cartelón y no paremos ahí frente de sur y tú vas a ver que hay que quitarlo. ¿Cómo se inscribió la gente? Hay que quitarlo. ¿Cómo? Se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, Iván Silva. Iván Silva RD. Solamente se comunica con nosotros. Y que, pero que tendí puerto a eso. Vamos a ser un web que cuente conmigo. Yo soy un hombre de salir a la calle. A mí me gusta salir a la calle. Porque nosotros aquí, ok, esto está muy bien para que la gente entienda, explicarle y todo eso. Pero para que se produzcan transformaciones, nosotros tenemos que salir a la calle. Claro. Porque todas las instituciones que están diseñadas para proteger los intereses de los dominicanos están trabajando a favor del enemigo. No están trabajando a favor de los dominicanos. Señores, se los juro, yo les juro que ninguna de esas instituciones está trabajando a favor del pueblo dominicano. Ninguna. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que ir a la calle y de una manera organizada luchar por cada una de estas reivindicaciones. No luchar por todas las reivindicaciones juntas, que no se puede. Eso no funciona así. Vamos a luchar una por una por las reivindicaciones de una manera estratégica. Y eso es lo que le estamos pidiendo hoy a los dominicanos que se unan a nosotros. Vamos a tener pronto nuestra primera manifestación con un tema, un tema muy interesante, muy importante que es el tema haitiano. Muy bien. Perfecto. El contacto del doctor va a estar en la descripción del video para las personas que quieran ponerse en contacto con el doctor y inscribirse para que subimos esos 25 mil dominicanos. 25 mil dominicanos, no más de ahí. Perfecto, perfecto. Iván sí lo ha estado con nosotros. Nada más que agregar. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda, estamos en el Gran Santo Domingo, para el Gran Santo Domingo desde WING TVO, Canal 503, Siembra TV. Eso es de Rafael Martínez, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. El Cibao Central del Cibao Central Gracias.